Este hecho que se disparen las medidas sustitutivas de 5 del 2008-2009 a 101, sí nos deben causar por lo menos una necesidad imperiosa de recibir una respuesta a la brevedad posible de la función judicial. Con estas estadísticas en Cuenca se reunieron tres ministros para tomar medidas de seguridad urgentes para controlar la delincuencia que acecha a la urbe. El ministro Vera tomando como ejemplo el asesinato cometido al empresario Fausto Malo y que puso en jaque a la seguridad de Cuenca y que obliga a buscar soluciones a este problema, señaló que solo con reuniones no se solucionará el tema de la inseguridad que vive la urbe, por lo que la reunión tuvo como objetivo poner en marcha varios procesos anteriormente ya planificados para eliminar este mal social, de allí que insistió que es necesario, por ejemplo, preparar al cuerpo policial. Si no tenemos un policía preparado, especializado y profesionalizado, nunca vamos a poder contar con una fuerza disuasiva como tiene que ser la policía preventiva. De manera que se anunció que el cuerpo policial será reforzado con más uniformados en las calles, motos y vehículos en los sectores más conflictivos. En este marco entonces el ministro Vera anunció la incorporación de un nuevo grupo de uniformados en Cuenca. El día de hoy precisamente se van a redistribuir 1.500 policías que van a viajar a su lugar de origen. Estos policías pertenecerían a la misma ciudad de Cuenca. La idea es ubicar al miembro del orden público en su propia ciudad y no desubicarlo como ha venido sucediendo de que policías de Quito vienen a vigilar la seguridad de Cuenca o viceversa, ciudades en donde el nivel delictivo es completamente diferente. Por ejemplo, esta realidad en el Azuay y en Cuenca, hay muy pocos policías que pertenecen a este hábitat. Hay que mandar policías. Cuando se manda un policía de un lugar a otro, aparte de romperle la estabilidad, porque es un ser humano y tiene familia, y se lo traslada de un lugar a otro arbitrariamente porque a alguien se le ocurrió. A esta tarea por la lucha contra la delincuencia se suma también el Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa. Su titular, Homero Arellano, manifestó que el alcalde de Cuenca y gobernador de la Azuay deben ser partícipes activos de estos procesos, al igual que los ciudadanos. Y llevarnos más información de cómo avanzar, de cómo mejorar en estos difíciles momentos y hacer de esta crisis la gran oportunidad para volver, como dice el alcalde, esa paz, esa tranquilidad, esa característica natural de esta bella ciudad. Próximamente toda la Policía Nacional será nuevamente equipada, puesto que la delincuencia ya ha cobrado la vida de algunos miembros de la institución.